hola esta gente vaya hermosa soy yo y en esta ocasión vengo a hacer esto que están viendo acá es un kunai pero vamos a hacerlo diferente para empezar este no tiene nada de filo este que están viendo aquí porque este yo lo hice básicamente para jugar airsoft o sea no corta no tiene punta si se dan cuenta está completamente sin nada de filo sin ninguna posibilidad de herir a alguien básicamente esto es para jugar airsoft porque en el airsoft no se tiene que lastimar a la gente solamente se toca como si fuera un juguete y de hecho lo es pero vamos a hacer una pequeña diferencia vamos a hacer otro pero le vamos a agregar filo y vamos a dejar la punta para ver si efectivamente puede cortar algo eso que están viendo ahí es un tiro que le llegó muy de cerca que llegó a apoyarlo este tiene una densidad interior de un 10% es muy resistente pero no fue tan resistente como para resistir un impacto muy de cerca de un balin de airsoft así que el que voy a hacer ahora le voy a dar una mayor densidad este tenía un 10% así que le voy a agregar a un 30% 40 por ahí que eso va a hacer que tenga mucha mayor resistencia interna así por cierto lo que les estaba diciendo lo siento es que me voy por las ramas perdón también voy a hacer que el kunai brille exacto que brille en la oscuridad voy a hacerlo con un material especial que lo que hace es que absorbe la luz que le llega y el momento en que no hay nada de luz o muy poca luz brille en la oscuridad y se va a ver hermoso y ya que estamos a fin de año voy a hacer una cosa ese kunai lo voy a regalar exacto seguramente voy a avisar en las redes sociales alguna publicación de acá mismo en youtube en la comunidad etcétera instagram lo que sea y voy a decir ya tal día voy a ir a la cancha de arzo se cubre concepción y los que vayan a esa cancha voy a hacer un sorteo al final del día alguien se va a llevar ese kunai no este este no el otro es que va a brillar en la oscuridad ok así que eso tiene que estar pendientes y vamos al vídeo a ver cómo se hace este bello y sensual kunai que por cierto después le voy a sacar el filo por el tema de que probablemente lo van a querer ocupar en el arzo por alguna cosa así que ahora voy a dejarlo con filo para hacer algunas pruebas etcétera y después de este vídeo se lo voy a sacar para que se pueda ocupar en el arzo ok eso vamos al vídeo no me alcanza la mano ahí sí para empezar antes que nada hay que hacer el diseño pero ya que tenía mucha paja decidí buscar uno en internet y encontré este aunque encontré que era muy grueso y no me gustó mucho la hoja porque era como muy 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 ancha como pueden darse cuenta así que decidí hacerle una pequeña modificación en la cual le quite un poco de ese espesor y lo dejé más plano como pueden darse cuenta el que está aquí a la izquierda es el original y el que hice yo es el que es más fino que aquí pueden darse cuenta que está solo es bastante más pequeñito más esbelto y a mi gusto es más más bonito después de eso lo tuve que pasar el programa para que el programa creara el patrón en el cual la impresora va a crear esto en 3d como pueden darse cuenta aquí se puede ir viendo cómo son los filamentos cómo se va creando y cómo se va viendo cada vez que se crea una nueva capa y una vez listo todo esto ya es solamente cosa de pasarlo a la impresora 3d y que ella empiece a trabajar y finalmente llegamos a la parte del post procesado de este bello y sensual kunai impreso en 3d como pueden darse cuenta aquí aún le queda la parte del soporte que se creó para poder pues imprimirlo porque la máquina no puede imprimir en el aire necesita que tenga algo para poder seguir creando arriba de eso porque si no no tendría cómo soportar lo que está creando arriba comprenden empieza a imprimir desde abajo crea un soporte y después cuando ya tiene algo para poder apoyar se crea el resto que en este caso sería la punta de este kunai ya tenemos que sacar esa pieza pero no es muy complicado de hecho debería poder sacarse solamente con los dedos intentemos efectivamente fue muy fácil aunque en algunos pequeños detalles como los bordes de la impresión como estos que están viendo aquí que se están sacando ahora que también en teoría son soportes porque esto si se dan cuenta donde es redondo la parte de abajo tiene un ángulo que hace que las primeras partes queden como en el aire así que también se le crearon unos pequeños soportes allí para evitar que sucediera algo malo durante la impresión lo bueno es que donde lo aplané en las partes de arriba porque como ya les dije en la parte de 3d la yo les saqué la parte de acá porque si no hubiera tenido muchos más soportes en la parte de acá abajo y eso usualmente a mí no me gusta mucho porque no me queda no me gusta cómo queda la parte de las uniones con respecto a los soportes después de que se sacan no quedan muy prolijo que digamos pero lo bueno es que esto apenas si necesitó soportes así que se ve bastante impecable así que ahora vamos a hacer unas bellas cositas para que quede más bello para empezar vamos a necesitar un poco de cuerda para agregar la parte de aquí para que se vea más bello un toque un poquito más tradicional un poquito más táctico vamos a lijarlo un poquito con esta cosa que tenemos acá que esto alrededor de la pieza metálica que están viendo tiene una lija y esto yo lo hago básicamente para poder lijar más fácil las orillas etcétera para darle un poco de filo o simplemente sacarle algunas partes que no me hayan gustado también vamos a ocupar un encendedor para la parte de la cuerda para los bordes para poder quemar esas partes y no se deshilachen con el tiempo y finalmente algo simple para cortar podría ser un cuchillo o una tijera cualquier cosa en este caso yo no veo mi tijera así que voy a ocupar un cuchillo para el tema de cortar la cuerda hay otra cosa para lo que sirve el cuchillo es para buscar los pequeños soportes que quedan alrededor en este caso no hay aquí tampoco hay aquí no creo que no vamos a sacarles algunas cositas que siempre quedan y creo que esos ya fueron todos los mini soportes que quedarían no quedan nada más de ellos así que ya no voy a ocupar más el cuchillo al menos para eso y ahora que el kunai está completamente limpio de cualquier material extra en él vamos a agregar la cuerda esto probablemente lo voy a acelerar porque tengo que hacerlo moderadamente lento para asegurarme de que la cuerda tenga la misma presión en todas las partes porque si no si lo hago lento si se dan cuenta como que se ponga más el tema de la cuerda si lo apretó más queda más fina y la idea es que quede lo más apretada posible y con la misma presión para que se quede igual en todas partes aunque no soy ningún experto en esto así que probablemente igual me queden partes desiguales pero trataré de hacerlo más lo más lindo posible vamos a cortarla como por el lado de acá para que no se note tanto por los lados de adelante yo creo que voy a sacarle un poquito porque está muy cerca del filo y la idea es que la cuerda no esté apegada al filo porque si no sería raro porque en teoría si fuera real se cortaría de inmediato así que vamos a dejarlo por allí ahora lo que vamos a hacer con esta punta que pueden ver aquí va a ser quemarla con el encendedor porque o si no con el tiempo esta parte se va a ir deshilachando aunque en teoría igual le vamos a agregar la gotita en la punta para poder pegarla y en teoría de eso tampoco debería hacer que se deshilache con el tiempo pero igual por tema de estética porque esto no se ve muy bonito que digamos y ahora para fijar la cuerda en este lugar vamos a agregar la gotita bueno en este caso es una copia china que cuesta muy barato pero es igual de potente que la gotita así que no es necesario gastar demasiado en estas cosas ponemos un poquito aquí y pegamos la cuerda esperemos un ratito para que no se despegue del área obviamente sin que se nos peguen los dedos y así es como queda el kunai y así es como luce el kunai casi terminado se ve bastante bello con el tema de la cuerda en el mango aunque me quedo un poquito no completamente parejo pero detalles pequeños detalles recuerden que esto aún no lo ven brillar porque este material brilla en la oscuridad es algo muy bello y finalmente para terminar este bello kunai vamos a agregarle un poco más de filo en sus bordes obviamente cuando yo quería jugar a eso con esta cosa porque como ya saben casi todas las cosas que hago mil y las oponemos no puede jugar con filo por el tema de que no se puede lastimar al equipo contrario ni a nadie esa es la idea del arso solamente de jugar no lastimar así que ya después de que haga este vídeo probablemente le saque el filo y lo deje sin absolutamente nada de filo ni siquiera con punta por el tema de que no pueda lastimar al equipo contrario ni a nadie en general porque tengo la manía de pasar a atacar a mis compañeros por casualidad porque me confundo cosas que pasan dentro del deporte pero detalles vamos a finalmente terminar esta cosilla y bueno esto ya se siente con bastante más filo así que probablemente si pueda cortar alguna cosa el tema de la punta la vamos a dejar ahí por mientras ya que se ve bastante puntiaguda así que en teoría no debería necesitar sacarle más filo aparte donde es de plástico seguramente la primera vez que intente apuñalar alguna cosa en la punta va a morir pero independiente de eso vamos a probar el filo que es lo importante de este bello kunai pero antes de eso vamos a comprobar si efectivamente brilla en la oscuridad como les dije en un principio de este vídeo y bueno esta pequeña cosita que están viendo aquí este cuadrado super iluminado es una pequeña pantalla led que voy a ocupar para poder poner y cargar el bello kunai que están viendo en este momento el que se hizo anteriormente como cuando se cuenta se ve medio transparente se ve los patrones con los cuales está creado por dentro y eso es porque el material es como medio transparente un poquito de hecho solamente se ve porque la luz de abajo es tan potente que se ve a través del material así que esto normalmente no se ve de hecho yo creo que si vieron las partes anteriores de este vídeo se habrán dado cuenta de que esto no se notaba el patrón que está adentro no se veía en cambio ahora sí por el tema de que la luz atraviesa el material y hace que se note en la cámara así que vamos a ver qué tal se ve este bello y sensual kunai una vez cargado con la luz que está dando esta pequeña y sensual pantalla led apaguemos esto y veamos qué tal se ve ahora van a ver que cuando se apague la pantalla led el kunai se va a iluminar pero esta cámara con la que estoy grabando en este momento como que equilibra el tema de los blancos y hace que no se note tanto el brillo como en realidad es así que lo grabé también con mi celular como están viendo ahora y aquí se ve efectivamente como se ve de brillante que incluso si se dan cuenta hay bastante luz y aún así se nota muchísimo el brillo se ve hermoso incluso se nota más aquí que le puso un fondo negro que se ve bellísimo y ahora haremos un pequeño y final experimento con esta pequeña y sensual naranja yo creo que obviamente la puede atravesar o sea la va a poder pinchar sí claro es obvio porque cualquier cosa con punta podría ser esta cosa la punta no se murió sigue con vida me sorprende sinceramente pensé que se iba a romper la primera pero no efectivamente puede atravesar perfectamente todo esto y vamos a ver si es que ahora puede cortarlo si lo corta perfectamente le cuesta un poco pero si puede hacerlo y si puede cortar esta cosita no tan perfectamente pero si puede cortar le cuesta un poco pero lo logra es como un bello cuchillo sin mucho filo y bueno ese ha sido el vídeo de hoy si les ha gustado por favor suscríbanse de la like y compartan con todos sus amigos y seres vivos recuerden que este kunai que están viendo aquí este bello y sensual kunai que brilla en la oscuridad se va a regalar probablemente la próxima semana digan alguna publicación tanto de aquí de youtube o en instagram voy a decir que tal día voy a ir a la cancha de art sub cqb concepción y voy a hacer un sorteo para los que asistan ese día y se va a regalar este bello y sensual cuchillo kunai dumi le voy a sacar el filo así que va a ser dumi no va a servir para cortar va a ser para jugar airsoft ok para eliminar a tus enemigos así que eso vayan a la cancha de art sub cv concepción el día que voy a regalar este bello kunai que por cierto para los que no tengan equipamiento recuerden que la cancha de art sub cv concepción también lo arrienda ok arrienda todo y ese arriendo también incluye la entrada para poder jugar eso el día de jugar eso que es como de las 10 de la mañana hasta como las 23 de la tarde por ahí más o menos así que dentro de esos 10 mil pesos en los que esos chilenos claramente puedes entrar a jugar te pasan equipamiento chaleco lentes réplica para que puedas dispararle a tus enemigos munición etcétera y eso así que vayan y van a poder participar en el sorteo de este bello y sensual kunai que ahí se nota más así que eso cuídense mucho nos veremos hasta la próxima y por cierto feliz año nuevo a todos un beso cuídense mucho bye bye